Pues nada, como me aburro un poco, digo, voy a hacer un vídeo. Pues nada, estoy en Kuala Lumpur y he aprovechado a la hora de comer para salir un rato. Y digo, venga, voy a ver qué es este bosquecito que hay aquí al lado. Toda la que me acerco, estoy en medio de la ciudad, eh, aquí nada de tonterías. Me acerco, veo esta jungla y literalmente, tío, me siento. Como que estoy en la puta jungla, pero rodar a edificios en medio de la ciudad. No sé, parece bastante curioso. Es como si esto, originalmente, fuera todo jungla, así en plan selva negra. Porque, ¿verdad? Ya es con el rito de los animales. Con la señal de depretencia que había de cuidado con los escorpiones, cien pies, murcílagos, serpientes... ¿Qué dices? Joder. Casi que prefiero no meterme. Estamos en Porta Aventura. Que vamos, que esto... Hay que andarse con cuidadito. Y ponía que, en caso de vía, cuidado con los... Con los... Afluyentes, con los... Riachuelos. Porque imagina que cuando llueva aquí, harán buenas cascadas. Y nada. En este trocito de jungla, en medio de la ciudad, está una torre de estas típicas observatorio. Que es un palo con una especie de alien en el tope. Supongo que aprovecharán la altura de la montaña esta. Para montar el pinganillo. Mira, para hacer parkour... No sé yo. Yo no veo caro. Y nada. Si me doy un poco de prisa, llegaremos al pinganillo y os lo enseño. Tiene que estar guay montar de la tienda de campaña de noche aquí. En plan, venga, va. Vámonos todos de excursión al monte. A estos me os he encontrado a la ida. Supongo que no lo veréis. Pero estoy sudando como un puerco. Yo imagino que por ahí será el camino de... Ahí está. Caletower. Caletower. Tiene que ir a la tienda de campaña para alguien. Pues nada. ¿Qué cosas os puedo contar de Qualum Pool? Oh, fuck. Tempat. ¿Qué rayos significa esto? ¿Cómo accedo a la torre? Mira, las petronas. ¿Qué hay? Está ahí. ¡Qué empat! Bueno, ¿qué cosillas os puedo contar? Así para empezar, esto ya es más ciudad-ciudad. O sea, comparado con Bangkok, comparado con Hanoi, aquí dices, joder, ya estoy de vuelta en la civilización. corres menos riesgo de que te atropeen en la calle. Hay menos aglomeraciones. No sé. Tiene mejor pinta. Luego el tema de la pasta está el... ¿Cómo era? El Malaysian Ringgit. Que son, al cambio, una libra, cinco ringgits. Y el tema de precio, pues sí, está más caro que los otros dos. Está más carillo. Pero... Pero bueno, ya tocaba. Me ha robado bastantes cucas con las otras dos ciudades, pues con este ya tocaba gastarse un mineral. Y nada, estuve cojeando... A ver, colega. Sí, todo muy claro, pero... ¿Dónde está el puto... La puta torre? Hijos de fruta. Bueno, pues nada, vamos por aquí. Mira que bien nos lo vamos a pasar. El puente de madera. Uuuuuh. Joder, que me mató. Hostia puta. Esto no me lo esperaba. ¿Qué más cosillas os puedo contar? La verdad es que... Tampoco puedo contar mucho porque llevo ya tres días aquí. No... No he salido casi de casa. Así que... Poca cosa. Hostia puta, tío. Cómo me las estoy comiendo de par en par. Pues os vais a quedar con las ganas, ¿eh? No sé si esto es el acceso a... Mira, una bestruz. A la torre. O a un zoo que hay aquí. En Iguarra. Así que nada, lo voy a dejar aquí. Que os peten a todos. Chau, chau. Chau.